Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga Soportando una tristeza o detrás de una ilusión Voy camino de la vida, muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero, tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna Deshichado en los amores, soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante El día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancara Iba con la miran de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Tu noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a poropelo Cruzo como rayo Tierra nayarita Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llego hasta el Cuinapa Y por Cuyacán Ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iban cayendo Que llevaba todo el hocico asangrando Música Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del diáquil le dio a su ternura Dicen que coqueaban de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó este hermosillo Siguió Pataborcan Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver Ensenada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Música Música Ay amor de mis amores Te vengo a cantar mi copa Ando lleno de ilusiones Y quiero besar tu boca Quiero decirte cositas Que traigo dentro del alma Pero como son bonitas Quiero decirlas con calma Yo no se si vengas tu Yo no se si vaya yo Música Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos A la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos Música Cuantas noches de tu vida Habrás pasado conmigo Contando las estrellitas Y son los días de testigo Siempre con la cara al cielo Cobijado por la luna Contando las estrellitas Beso y beso una por una Yo no se si vengas tu Yo no se si vaya yo Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos A la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos Música 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 Ando borracho, ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó todita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Ay, ay, ay Canta de Mario Mendoza Pa' que te acuerdes nomás Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adorarías Y esa gitana adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Tu corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Sale, pues sigue el mandado por ahí Por una mujer casada que está pendiente Y la clave es siete Son de los aguacates, ahí le va Ahí le va, José Con Crispín Este es un son muy bonito Son, son, son de los aguacates Que ahí en la cantina verde Se retozan los mellates Que ahí en la cantina verde Se retozan los mellates Este es un son muy bonito Es el son de los aguacates Estoy juntando tostones Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que me toquen siete bandas Y me toquen mis rancheras Que se junten siete bandas Y me toquen mis rancheras Estoy juntando tostones Y llenando las talegas ¡Cuida! ¡Ana, cenote la miseria! ¡Cuida! ¡Y agua! Desde ahorita les digo A todito, a todito, a todititos mis cuates Que me toquen suavecito El son de los aguacates Que me toquen suavecito El son de los aguacates Desde ahorita les digo A todito mis cuates Este es un son muy bonito Es el son, es el son Es el son de los aguacates Que hay en la cantina verde Que retozan los mellates Y en la cantina verde Que retozan los mellates Este es un son muy bonito Es el son de los aguacates ¡Vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu vida me respondes, sabes como lo pones en el condado de Hidalgo Ramiro pasó nadando, el río bravo mentado y así llevó a quien le encargó Los compradores de polvo en el condado de Hidalgo ya lo estaban esperando ¡Suscríbete al canal! Pasó la prueba de fuego para el orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río Con polvo y cajas de parque la droga empezó a gustarle hasta hacerse un drogadicto Su padre le dijo un día que droga no le darían, eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada sacó su pistola escuadra y le disparó a su padre Pero se guardó una bala que solo se disparará en presencia de su madre Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen solo Música Pero que mis amigos sin que se ofendan me dejen solo Música Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Música Aunque les agradezco que se preocupe por mi dolor Música Música Siento que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Música Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá Música El día que necesite, que me reanime, que me consuelen Música Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Música Música Ella quien yo adoraba y sin embargo me abandonó Música Cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad Música Porque me caen recuerdos y horas felices que no vendrán Música 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 Cruzan por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy, traiciones son Quiero que mis amigos, sin que se ofendan Me dejen solo Quiero que mis amigos, sin que se ofendan Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Y tú me engañabas y me hacías llorar Solo sufrimiento disteza mi vida Y ese cruel desprecio no podré olvidar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer ¡Chao! Cómo fui tan ciego para no entender ¿Vale? ¡Vale vieja! ¡Vale vieja! ¡Vale vieja! ¡Vale vieja! ¡Vale vieja! Solo sufrimiento disteza a mi vida Y ese cruel desprecio no podré olvidar Y aun después de todo yo te sigo amando Y no sabes cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui hasta él Con placimos pues la aventura Ahí va Que nadie cruce la puerta de mi derrota Que nadie tenga consuelo para mi pena Y a solas tomo del vino de la tristeza Quiero saber de nadie que me conduela Que todos me den la espalda como hace tiempo Que nadie sepa de mi Que a solas con mi sufrir Me voy a olvidar del mundo También de ti Vas derrotado corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña Vas derrotado corazón Vas derrotado Pero mañana encontrarás Tu gran amor Papayurro Tio John Lleveselo a mi Tio Lipe Vas derrotado corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña De mala entraña Vas derrotado corazón Vas derrotado Pero mañana encontrarás Tu gran amor Lo que te ha quedado Por el amor Voy. Por ahí lo mandamos eso que fue. Y detente lo más que puedas, no sea que por eso, perdamos las amistades. Lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre. Ni yo amar a otra mujer, tú para mí, serás la mujer amada, yo para ti. Seré lo que tú más quieras, lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. No, 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 no. Tú para mí, serás la mujer amada, yo para ti. Seré lo que tú más quieras, lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Andamos afónicos, pero ahí le va nomás para complacer al tío Rigo. Rigo, de parte de Jesse, que lo quiere mucho. Mucho, dijo la leyes. Vámonos. Vámonos. Duque. Suegro, salud para el suegro. Arriba el DF. Un saludo para los... Arriba los corales, vámonos. 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 En tu casa en tu casa y todo en tu gran depresión. Dice que yo no bajo la pena, va a merecer tu amor y tus besos. Pero que tal si te cobro para llevarte contigo, te llevo lejos muy lejos para no perderme contigo. Yo siempre te he querido de veras No sé si tú también lo hayas hecho Pero tus miliares de gran Nunca te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si te compré Para llevarme contigo Te llevo lejos, lejos Para perderme contigo ¡Y arriba de Chihuahua! Ay, yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de gran Nunca te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si te compré Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Órale Órale Espérame pues Nadie me puede ver en otra casa Para don Mario Mendoza Mayor ¿Vale? ¿Estás bien? Vale pues Vámonos Vámonos A ver cómo sale No está ensayado Pero vamos a tratar de complacer, Valentín Gracias, muy amable Al compa Portino Le enviamos saludos, por supuesto Pariente, saludos para el pariente A Martín Lugo Al amigo Martín Lugo, que nos acompaña por el rancho de las calabazas El chorizo Maldiraguato, Sinaloa, también, por supuesto Chorizo de Maracolonia Chorizo de Sinaloa El chorizo de Sinaloa, por supuesto Está pegado con él, acá A la raza Jitonhueca, también ¡Puro Jitonhueca! ¡Ánimo! ¡Sales! ¡Puro Chocua! ¡Antebo, lloréme! ¡Ánimo! ¡Inacebo! ¡Caita Chomi! ¡Chupo! ¡Ántebo! ¡Ántebo! ¡Guaria! ¡Te panchoco me enoje! ¡Ay, un placer! ¡Ay, qué tal nos sale esto! ¡Pues a ver! ¡Ánimo! ¡Ariente! Maquillaje agrané Usaba diario Y vendía su piel A precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba, no sé Nunca lo asuste Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pacarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía La misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía La rosa de su piel Era rosa y espina Y se llamaba, no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pacarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tonado Amigos de la banda Y del trompo El director de la banda Perlaquín Gracias por aguantar La felicidad Mi compadre Mi compadre Mi compadre A toda la familia Gracias Para el viejón Sal, ahí quedamos Ahí quedó la voz De Valentín Elizalde De su intervención musical Con esa melodía Despedimos a Valentín Elizalde Trompo Con la música Sigue, sigue, sigue Esta noche A través de tus amigos Van de Perlaquín Por ahí viene otro compadre Cantar Saludos nuevamente Por acá Por el viejón El tremendo Diego Cota Que nos acompañe esta noche Saludos mi compadre Gracias por estarnos acompañando Los novios También saludos Ánimo Seguimos adelante Comadre mis amigos Seguimos con más Melodías Más música Aparte Los amigos Van de Perlaquín ¡Ea! Y arriba Sinaloa Vamos pues A tratar de complacer al señor Con todo gusto Con la puerta negra Ya está cerrada Con tres candados Y remacheada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero esa puerta Yo he de tirarla Aunque por eso Me lleven preso Pero esa puerta No es la culpable De que por dentro Tú estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando ¡Ea! ¡Al burro! ¡A que burro! Ande a pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Para Julia que ni sale Pues ahí está pidiendo canciones Claro que sí No quería que dejara el nombre Cuando me hablan Se me va el rollo Pero ahí vamos Pero esa puerta Yo he de tirarla Y aunque por eso Me lleven preso Ya lo he pensado Y he decidido Que en esta noche Que en esta noche Duermo en tu pecho Y aunque a mi suegro Ya no me quieran Tú en esta noche Duermes conmigo Pero la puerta No es la culpable De que por dentro Tú estés llorando Tú a mi me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando No una luz No te quiero Le voy a ir Por ahí O plasemos El señor Lo están pidiendo La orita garza Los pajaros Va de nuez Por ahí la canelera Para mi compa El burro Ay que burro Los pajaros Pues la que están pidiendo más Le vamos a mandar otra vez Para mi compares Ahí vamos a tratar De meter la canelera Pues ahí mismo Pero vamos a mandar Los pájaros Aquel amor que yo quise tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices lo que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ajá, 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 ajá Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos Cuando nos adoramos, yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ahí viene el charro ponciano Trae muy rojo todo el pantalón Dice que se lo rompieron Porque andaba de él Calla mujer, calla Deja de tanto llorar Martona Esta noche con la luna No hago amor, se va a randear Asco les tengo a los besos Y también a los toscones Aguas Pero más asco les tengo a esta bola de... Calla mujer, calla Deja de tanto llorar Compárense Ahí le hablan Romach Esta noche con la luna Nos vamos a parrantear Adiós Y tu marido es coneco No me reconecto A ver si cuando plantito se le quita el olor Pensando en que me querías ando rotando el cacá Esta noche con la luna nos vamos a paradear Ya con esta me despido Perdoné la vacilada Y al que no le haya gustado que se vaya a la... Chinita por tus amores ando rotando el cacá Esta noche con la luna nos vamos a paradear No me reconecto Música Que fue de nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que ando mismo de panteros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque traes uniforme Y traes la ley en tus manos Te olvidó Te olvidas que yo fui el hombre Que una vez te dio la mano Cuando la luna nos vamos a paradear Cuando la luna nos vamos a paradear Se volvió Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Sabe que estoy desarmado Sabe que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera entre su gente Música A su pistola y su mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Gramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Música Luego que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose a un tiro Para que quiero la vida Clímate a mi gran amigo Música 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 Nadie sabe cuánto tiempo Tenía arrastrando amargura Música Como recuerdo a mi viejo Y esos tantas aventuras Música Se le acabaron los años Se le acabaron los años Música 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 Y transformó a su juicio Música 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 Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que el diario es mi rezo Su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde acabaron sus rezos Donde acabaron sus quejas Música Música Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que el diario es mi rezo Su nombre voy pronunciando Dile que el diario es mi rezo 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 Dile que el diario es con un hombre mecerro Tierraài ldean Ey dos A ver cuando quieras, señores Vamos a mandarle por ahí Para la gente pisteadora Se llaman los pajaros ¡Vámonos! Estamos a bailar por ahí, hombre Para que se le quite el frío No compadre ¿Seguro? ¡Vámonos, recio! A ver si nos sale ¡Ay, ay, agua! Por una mujer casada Me dicen que de morir Mentira, no me hace nada Si ya me quiere seguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me va a matar Vente, negra, consentida Recelo, no te engañar Si Dios ha de perder la vida Y expuesto Dios lo tendrá ¡Jajay! ¡Error! ¡Ot! La suerte a los dos nos toca Tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El compa que la tenía No la supo consolar Pero ahora que yo ando aquí Yo se la voy a consolar Ya con esta me despido Amigos de la paseada Ya le canté a mis compadres Por una mujer casada Sobra, complacimos El que no la compone Me dicen Así no Sale pues complacimos con ella Se seguimos complaciendo Ebre y amor A ver, a ver si Como que sí, como que no Le mandamos una mascaladita por ahí Sabiendo quien era yo De mi tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Y aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Por la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y haz tu aquí este mal momento Hoy te alejas ya de mi Porque estás comprometida La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo De amor le mando un suspiro Sabiendo quien era yo De mi tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Y aceptaste ser mi amante Canción Furay le mandamos Sabiendo quien era yo Seguimos Furay una canción Chicoteada para que le siga bailando a gusto Ay, 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 agua Ahí le va Alfredo Salazar Ay, ni le gusta Puro chinipas Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Más grande fue su resultado Más grande fue su resultado Y si no le contestó Y si no le contestó Madre no seas tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Todos los saludaron Porque era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Más grande fue su resultado Caigo en la red Que desalió A los primeros balazos Mi mona habló con violencia Ramón Ramón Dame mi pistola No ves que sal Mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Dos días de muerto Los Martínez Fallecieron Decían en su novenario Que se empezaba un misterio Porque mataron Porque mataron A un compadre Era ofender Al eterno Mataron Mataron A Simón Blanco Que era un gallito De clava Era un gallito Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco Simón Blanco Se llamaba Pero no estudiaba Pero no estudié Ya ves A toda la gente A toda la gente Que aún lo recuerda Que le gustan sus canciones Y que pues lo siguen apoyando Aunque ya no esté Con nosotros De igual forma A mí y a mis hermanos Y también Le hicimos Este homenaje A él Por todo el cariño Que le tenemos Y esto se llama Lloré sobre la tumba De mi padre Gracias A ver que tal nos sale Esto fue para mi padre Que no descansen A él le va viejón Lloré sobre la tumba De mi padre Cuando quise reclamarle Porque solo me dejó Sentí Que me ahogaba El sentimiento El recuerdo De mi viejo Me partía El corazón Lloré Y le dije Tantas cosas Unas feas Y otras hermosas Pero sé Que él me entendió Sentí Sentí Su mano Sobre mi espalda Junto conmigo Lloraba Y después Él se alejó Lloré Sobre la tumba De mi padre No señor No señor No soy cobarde Pero ya no me aguanté Señor Te perdono Así te pido Que si acaso Hay otra vida Vuelva a ser Mi padre Y esta canción Va con todo cariño A mi padre Que pa' Descanse De su hijo De quien más lo quiera Lloré Y le dije Tantas cosas Unas feas Y otras hermosas Pero sé Pero sé Que él me entendió Sentí Su mano Sobre mi espalda Junto conmigo Lloraba Y después Él se alejó Lloré Sobre la tumba De mi padre No señor No soy cobarde Pero ya no me aguanté Pero ya no me aguanté Señor Señor Me perdonas Que te pida Que si acaso Hay otra vida Vuelva a ser Mi padre Mi madre Gracias Roberto Ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Yo no te he querido Mis padres me han dado Estaré pedida Mas no me he casado No quiero pasar La vida Con un celoso Amargado Sacó la pistola Para amenazarla Pero la teodora Le arrebató el arma Con ella Los ocho tiros Se lo sepultó En el alma Ay, ay, ay Ay, ay Ay, qué olor Ay, ay 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 Los jueces La vieron Tan entalladita Que en la alberta Le dieron No más Porque era bonita Roberto Se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Mas no se ha casado Cuando le volan La glacia Con su vestido Entallado Por ahí Complecimos con lo que sigue La yaquesita Me pidieron La yaquesita Me dijeron Salve esto Por acá También Y dale Aquí también Sale Vamos a andar Por ahí Se llama La yaquesita Que pidieron Fue mentira También Sale Pues Vamos Complecemos con la yaquesita Seguida Le mandamos Otra ¿Qué sentimiento Te impuso Para alejarme Y qué ganaste Al destrozarme El corazón Tanto te amé Que hasta por ti Pensé matarme Porque ironía En este mundo Trae caidor Si un día Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide La intención Porque un amor Que cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con monedas Sin valor Te perdoné una vez Y lo volviste a hacer Y te burlaste Y te burlaste siempre De mi corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Eres moneda Eres moneda Que ha quedado Sin valor Música Mario Cervantes Saludos ¡Gracias! Música Domingo Corrales Andaba a caballo Jugaba sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano Paseaba a caballo Perdiéndose sus terrenos Música Pero las mujeres Música Fueron su desgracia Música ¿Quién iba a pensarlo Que en una aventura Conmigo a Corrales La vida perdiera? Música Domingo Corrales Andaba a caballo La fiesta se celebraba Música Rallando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba Música La reina del pueblo Llamada Gardenia Que al verla Le había gustado Música Eso por robarla Con pistola en mano Y enanca de su caballo Música Pero en un barranco Música Cuando iban corriendo Se fueron rodando Se fueron rodando Rodando y rodando Los dos se mataron Con todo el caballo Música Gracias compa Música Yo tengo una yaquesita Que quise mucho En San Aram Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve Se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho En San Aram Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve Se enamora Ay yaquesita Ay yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay yaquesita Ay yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Música 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 Y yo le contesto a todos Que si me cajas Como un llorito Y todo lo yaques dice Pues que te traes Hombre llorito Y yo le contesto a todos Que si me cajas Como un llorito Ay yaquesita Ay yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay yaquesita Ay yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita ¿Verdad? ¿Qué? Soy Laura Soy Laura ¡Dale viejo! ¡A웃amos! ¡Yuyuyuyuyuyuyuy! Vamos ¡Verdas! 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 Por ahí avanzamos ¿Verdas? ¿Verdas? ¡Ya�kes ideia! ¡Dale optimized! Es que... Es que... Es que... Oye... Vamos a ver... Mira, mira, mira... Desde aquí, desde ahora le conecta... Oh, 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 mi niña... Oh, 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 mi niña... Eres tan linda cuando sonríes... Que me traes loco por tu amor... Oh, 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 mi niña... Oh, 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 mi niña... Palabras nuevas que me deseñas... Cuando me niegas tu gran amor... No, no, no te vayas... No, no, no te alegres... Mira, mi niña, que me dan celos... Y me desvelos con tu amor... Porque tú, mi vida... Porque tú, mi vida... Me acostumbraste con las premencias... De tus caricias y tu pasión... Oh, oh, mi niña... Oh, oh, mi amor... Cuando me dices sí... Me muero de emoción... Cuando me dices no... Me muero de dolor... Oh, 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 mi niña... Oh, 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 mi amor... Oh, 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 mi niña... Oh, 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 mi amor... Y niña... Es que... Voy a cantar un corrido Y aquí lo traigo acordado Pa' darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado Ese rancho de Guasave Que ustedes recordarán Que el señor valente y feliz Le disparó por detrás La carga de su pistola A don Leonardo Payá El hermano de Leonardo No se hallaba en el lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre que ella venga Y ese es el viejo Vámonos Se vino de Mexicali Disfrazado de Tejano Traía su pistola super Para vengar a su hermano Con sus cuatro cargadores Puro parque americano Puro parque americano En la puerta misma Rindete Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Se tiraron varios tiros Salieron por el tejado Santiago muy mal herido Valentín Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que pasas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me revuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Vaya Venía bajando del cerro Su cuaco sin marrón Oyendo de aquel teniente Al mando del pelotón Lo que no sabían los guayos Es que el viejo era Paulino sembraba mota En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Lo traían al puro pelo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se puso dos pacuelazos También un trago de vino Van a saber a estos vatos ¿Quién es el viejo Paulino? ¡Ja, ja! ¡A la raza Gómez Palacio Brando! ¡A la raza Gómez Palacio Brando! ¡A la cero el valle! Se oye el trope de caballos Por el cañón del olivo Paulino se la juzgaba Y siempre traía vivo Nomás galo el llamador De su fiel cuerno de chivo Nomás me falta el soplón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se me acerca en mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Cinco de guardas Siempre fue cabrón Paulino Desde... A ver, dos, dos, dos ¡Cring, ring, ring! Ahí quedamos con eso Por ahí vimos una muchacha Que me dijo la mariquita Mi compadre hace rato Me está pidiendo, viejo Dos, dos, sí Para la gente el mustache Viejo Viejo, está hablando ¿Cuál querías? Juan Gramos quería Para la gente el mustache Avientalo, por favor Ahí está Ahí le va para la muchacha Que pidió eso La mariquita Van la mañanita Para todos los papás Especialmente a ustedes Y en segundo lugar a nosotros Que somos servidores De la banda guasaveña Felicidades la mañanita Por favor A todos los papás Mil felicidades A todos ellos A los que les quieren conmigo A mis felicidades Aprovechenlo Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de su santo Le venimos a cantar Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantarte de mañana Mira que ya amaneció La mañanita para todos los papás Para los papás jóvenes Los jóvenes Para los viejos Hay una canción por ahí Muy bonita que canta Señor Lorenzo Monteclaro Se la quiero dedicar Para todos los papás presentes Quiero que es la segunda vez Que la canto A ver cómo nos sale Tomate me echa la mano Si encuentras en tu camino A un hombre que va a ir La parcela de Mendoza Todas Son mi hijo Vamos a meter tres en una Salud para el suegro de Alonso Ay cariño No hay cariño Rigo Tril Fierro Y échale copa No hay cariño No hay cariño No te fijes como vengo, lo bueno es que ya llegué Y aunque tenga mal herido por los tragos que me eché Pasabas por la cantina cuando uno empezó a cantar Y cantaba tan bonito que como no había detrás Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Música Con que le pago a la vida por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantenas Los duques me andan tocando Me gusta mucho lo bueno es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas he sido su enamorado Y la que vale la pena Siempre la tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le he puesto un buen gallo También me ripó el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que caiga conmigo Y decirle que por cuanto Me deja troqueando vivo Por si hay algo en otro mundo No hay algo en este Pero no hay algo en este Dime Sweater down the street With your red lips And funky beat You better Hold your head up to the sky I'm gonna roll with you Till the day I die ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!